Música Igual a la música En mi corazón Y ser que me tendrás Si te das yo me encantaré Soñando en reza Recuerdo Música 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 ¡Que nos escuchen con gracia ese aplauso! ¡Participante número diecinueve! ¡Vamos a recoger los votos y la crítica de nuestros jueces! Aquí con nosotros, por favor. Aquí estamos. ¡Calificaciones, por favor! ¡Diez, diez, diez! ¡Eduardo! ¡Diez! ¡Y la crítica! Ya sé que van a decir que son demasiados empates, pero definitivamente ahorita estamos platicando en la mesa cómo podemos lograr que los dueños de los bares también den otros primeros lugares. ¿Verdad, ma dueño? Definitivamente quiero reconocer a todas y cada una de las catrines y los catrines por estarle dando ese garbo y esa entrega, pero además porque para hacer el primer concurso que se hace en conjunto con los bares esto nos deja ya la pauta para que el siguiente año hagamos todavía algo más grande aquí en este mismo lugar y que también a todas se les cumpla con el premio para que todos el año que viene vengan a participar y la gente que está aquí también que llene de energía para decir, a huevo, el año que viene traigo a mi Catrina y yo voy a ir a ganar. Entonces, un aplauso para todas. La crítica, pues qué te puedo decir, mi amor, si al igual que con todas, con las que has empatado, pues están dando el todo por el todo. Entonces, esas que han empatado van por el primero, las otras, no se me desilusionen que todavía queda el segundo y el tercer lugar, pero muchas, muchas, muchas felicidades. ¡Fuerte el aplauso! De las críticas de los jueces y las calificaciones, gracias mi amor, vamos a pasar a Camerina, nuestra concursante número 19. Y con este, con este Catrin, llegamos al cierre de nuestra pasarela. Que le ayude a bajar, por favor. Llega nuestro Catrin. Número 20. Y con él cerramos nuestra pasarela. Cerramos la pasarela, cerramos el concurso. Ya ni uno más, él es el último y la crítica será la última. ¡Vámonos! 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 Cuando todo lo pienso en ti, ya no agradecerlo, con su respaldo de la luz. ¡Vámonos! 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 Nuestro Catrin número 20, en su pasarela. ¡Que se escuchen esos palmas! ¡Miel aplauso! ¡Eso! ¡Esta es la mojarera del número de nuestro patrín de la noche! ¡Que se escuchen ¡Miel aplauso a quien se escuchen fuerte! ¡Y nos vamos a recoger las calificaciones del participante número 20, por supuesto, es el catrín de la noche. Vamos a ver las calificaciones, señores jueces. 10, 10, 10, 10. Y la crítica es por parte del voto secreto de Ixviá Calinojeda. Este fue el sonido de la hermana, ahorita bien. Fue a meditar un rato. Ahí viene bajando. ¡Corre de Ixviá Calinojeda! Ya dio su voto secreto de Ixviá Calinojeda. Ahí viene Ixviá Calinojeda. Voy a dar la crítica. Voy a dar la crítica. El juez de mi lado derecho creo que tuvo un accidente. Ahí está. Ahí está. Vamos con la crítica. Está mojada la silla. Por emoción. Nos amenazaron que si no votábamos 10, nos cerraban los santos. Entonces, si viene. Muy bien, muy bien, muy bien actuado. Muy bien actuado. Muy buen maquillaje. Muy buen, muy buen trabajo. Muy, muy, muy padre. Me voy a dar un traje un poquito más trabajado, pero el maquillaje fue muy bien. Ahí está la crítica y con esto cerramos a todos los participantes. Gracias. Gracias. ¡Un aplauso! ¡El aplauso para descubrir nuestro último participante número 20! Y ahora sí, señores jueces, es momento de deliberar. Quiero que ustedes deliberen. Ustedes trabajan. Nos vamos a deleitar. Nos vamos a deleitar con una artista de nuestra casa hermana Hawaii. Ella es la señora Cardi, Cardi B, a cargo de Alejandro Carrillo.